...un cafecito de café de alí frente a la plaza de armas acá en Rengo. Estamos junto a Jorge Urán, el director académico del colegio Antilén. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, no muy bien, pues sea, intranquilo un poco, digamos. No hay nada claro en cuanto a la reforma de educación, sí. Y pienso que, digamos, todo lo que se ha comentado, José, no tiende, digamos, a mejorar la calidad de la educación. Hasta el momento la reforma, los tres ejes, la reforma van por otro lado, van más por la parte económica, por ese lado. Si usted en este momento quizás viene a defender lo que es la educación particular subvencionada. Exactamente, vengo a defender la educación particular subvencionada porque, por lo contrario, que se dice que segrega, yo creo que une. Más que segrega, es un error garrafal, porque si tú consideras que están los municipales donde hay gente muy vulnerable, están los particulares pagados, nosotros somos el término medio, quizás para la clase media, donde hay una cantidad de alumnos que pueden pagar, una cantidad, porque no se les cobra a todos, tienen que entender la gente, por ley tú tienes que tener un 15% de alumnos becados, y por ley CEP tiene que tener una cantidad de alumnos vulnerables. Las estadísticas dicen que los particulares subvencionados en estos momentos, dentro de su matrícula tienen 45% de alumnos vulnerables, casi la mitad de los alumnos que dan a los particulares subvencionados son alumnos vulnerables. Entonces, te permite la unión entre gente que es vulnerable con aquellos que pueden pagar un poco, que no paga mucho tampoco, ¿me entiendo? Y ahí se produce la no segregación, la unión, bajo un mismo techo, de este tipo de familias, digamos, que quieren educar a sus hijos por libre disposición en colegios particulares. Bueno, antiguamente a mí me tocó estudiar con hijos de doctores, de abogados, y podíamos convivir perfectamente. Exacto. Después vinieron los particulares subvencionados y ahí comenzó ya un poco la separación de esto. Sí, bueno, pero los particulares pagados siempre existieron, así que eso no, la segregación no pasa por eso, ni viene por ahí. No, 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 no. Claro, y los particulares subvencionados nacieron a raíz de que el Estado no podía darle la cobertura a la cantidad de alumnos que, al crecimiento que tenía el país, no podía abarcar porque no tenía los recursos, le dieron la posibilidad a los particulares de hacer colegios. Y lo hicieron. Y después lo hicieron tan bien que fueron mermando la matrícula del sector público. Y ese es el problema. Ese es el grave problema porque el sector público o municipal, para que lo pueda entender la gente, no ha rendido o no ha dado la calidad de educación que han permitido a los particulares a traer toda esa matrícula que en este momento, con cifras, alcanza casi a un millón novecientos mil de alumnos. Son como seis mil colegios los particulares subvencionados. Así que es un importante sector de la... Exactamente, tú, Jorge, dices, lo han hecho tan bien. Yo creo que no todos lo han hecho tan bien, porque hay algunos que incluso han desaparecido. Sí, no, hay algunos que han hecho un justo reportaje, pero, digamos, estoy hablando de la norma. La norma significa lo más normal posible en general. Ahora, mira, vamos al caso de Rengo, para que entienda mejor la gente puntual. Hay tres colegios que fueron hechos por profesores. El antilenfo, la mayoría de nuestros socios, digamos, de 13, 10 son profesores, que trabajan en el mismo establecimiento. El alma mater está hecho por profesores. El Asunción fue hecho por profesores. O sea, no hay grandes empresarios que están lucrando, que metieron sus lucas para sacar plata. Acá en Rengo, pero quizá... Pero yo te voy al caso, sí. Y hay otros que lo han hecho bastante mal, digamos. Pero, digamos, son los menos. Son los menos, porque aquí también están los colegios confesionales, los colegios católicos, de distintas religiones también, que están metidos en este asunto. Así que... Claro, yo, de acuerdo a lo que he leído, lo que he escuchado, los colegios particulares subvencionados, con esto de la reforma educacional, con el paso del tiempo, porque no es una reforma que se vaya a implementar de aquí a un mes más. Esto es un proceso. Los procesos que va a ir cumpliendo el colegio particular subvencionado es que primero va a bajar un poco el copago. Va a bajar el copago. Pero el copago va, para entendernos, desde 5.000 a 84.000 pesos lo que cobran. Es muy amplio. Entonces, si te bajan a ti el copago, no va a ser que me bajen el copago de acuerdo a lo que yo cobro, sino que van a poner cifras. ¿Me entiendes? Porque si yo cobro 70.000 pesos, me voy a bajar 10 y me van a dar 10. No. No es tan así. Y, finalmente, este colegio tendría... Hablemos del colegio Antilena. ¿Se convertiría en una fundación sin fines de lucro? Uno tiene varios caminos. Tiene que optar. Al final del camino... No, lo primero que tiene que hacer es convertirte en una fundación sin fines de lucro que le arrienda... Hay unos asuntos legales ahí que le arrienda el establecimiento. Bueno, ese es uno de los caminos. Lo otro sería vender definitivamente el colegio. Que dentro de eso está la posibilidad de que lo compre el Estado. Pero... Pero a 12 años te lo va a pagar. Te lo va a pagar en chilito, como dice la gente. Y, por ejemplo, el tasador te lo va a mandar el Ministerio de Educación. Y en ese pasar de 12 años tú tienes que pagarle un arriendo al Estado por el establecimiento. Que te lo va a descontar automáticamente la subvención. Y lo otro sería que es lo más práctico, digamos, para todo el mundo sería lo más práctico siempre convertirse en particular pagado. Sin toda esta burocracia, sin todo esto... Hagámoslo cortito, vámonos a particular pagado. La gente que no puede pagar va a tener que salir del colegio. Los que pueden pagar se van a quedar. Vaya a reducir la matrícula. Vaya a tener que eliminar profesores. Todo, mucho personal. Porque de mil alumnos que hay con 500, 400, no es necesario toda gente que hay que quedar sin trabajo. Obvio que sí. Y ese sería quizás el camino que van a optar mucho. Y yo creo que el otro camino que van a optar es venderlo. Más que convertirse en la Fundación en el Fin de Lucro. Porque ahí limita, tienen que tener un sueldo nomás. El sueldo, un sueldo justo que se llama para el sostenedor. Tendría que ser reutilizado. Reutilizado. O sea, va a ser un empleado más del sistema, digamos. El sistema estatal. Y van a ser todos los colegios igual. No van a poder seleccionar. El sistema de la selección es otra cosa. Y bastante complicado. Tú vas, si tú quieres llevar a tu hijo, trasladarlo, por decirte, a un colegio particular, vas a tener que ir a inscribirte en una plataforma que va a ir seguramente digital. O, de lo contrario, te vas a inscribir personalmente en un lugar donde vas a poder inscribirte. Y tú decís, yo quiero postular al Antilén. Ya. 100 ha postulado al Antilén, 20 cubos. Los primeros, los hijos, los profesores que trabajan ahí, son los primeros que se van para adentro. Después vienen los que tienen hermanos, si no tienen un hermano. Y tercero, al azar. Al azar. Y puede que tú no quedes ahí. ¿Y dónde vas a estudiar? A lo mejor en un colegio que no elegiste. Te van a mandar a decir, por estar cerca de tu casa, ¿dónde vas? Y uno sabe de ejemplos de chiquillos que, pucha, no quieren estudiar allá porque todas sus amistades no están, y un desgano de ir al colegio. Pero te va a tocar ir allá. Vas a tener que ir. Bueno, tú puedes decir no. Claro. Puedes decir no. Y te van a buscar otro lugar. Pero en algún momento vas a tener que decir que sí. Vas a tener que estudiar en algún lado tu hijo. Problema. ¿Y usted ha discutido esta situación? Es que no está muy claro. Hemos estado leyendo y diría, no cancelé lo que salió en la tercera, la cosa está bien dividida. No está muy clara el asunto y digamos, yo creo que está en la nueva mayoría también. La democracia cristiana no está muy así como de acuerdo en las medidas que se van a tomar. ¿Tú piensas que al final de cuentas van a haber modificaciones? Van a ir quizás se van a ir cambiando algunas cosas en el camino? Sí. Yo creo que se van a cambiar. Se van a cambiar muchas cosas para que esto no se convierta quizás en un Transantiago. Una cosa que sea muy difícil de solucionar. ¿Todavía le estamos metiendo plata al Transantiago? Sí. Va a ser muy difícil de solucionar. Además, que al comprar colegio y todo eso va a gastar un dineral. Un dineral que a lo mejor sirve, mira, cosas que podrían apuntar a la calidad de la educación. Mejorar a los profesores. Disminuir los alumnos por curso. Bueno, se ha hablado de un cambio, pero esas cosas que son relevantes para el desarrollo y para, obviamente, el rendimiento y el mejoramiento de la educación, claro, menos alumnos. Perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Mejorar los sueldos. Mejorar los sueldos a los profesores. ¿Por qué mejorar los sueldos? A lo mejor alguien va a decir no, si yo conozco a este profesor. Para que en el tiempo las generaciones que vienen saliendo de cuarto medio puedan optar y decir, bueno, en realidad en educación sí voy a tener un sueldo digno. A lo mejor tú me vas a decir no, es que el profe yo lo conozco, está reflojado. De todas maneras hay había que hacer algunas modificaciones en el tema educacional. Porque tú te refieres a los profesores y en el particular subvencionado o en el particular profesor no falla. tira repoca licencia a diferencia de lo que pasa en el sistema público donde yo conozco profesores que pasan mucho tiempo con licencia. Es que hay que darle más atribución a los directores que puedan seleccionar por ejemplo el personal o sea ahí le mandan las personas no, no, mira aquí tengo un poco, te falta uno de lenguaje ya, ya, y si no te resultó difícil sacárselo digamos si el profe no anda bien cambiarlo no es tan fácil en el sistema público es como que entra el sistema público y ahí te quedas tranquilito ni un problema de aquí hasta que juegue y licencias van no, es distinto el sistema particular te lleva más digamos chicoteado como podríamos decirte y si no rinde el primer año muchas licencias y todo te vaya a complicar tú mismo en tu quehacer digamos tienes que rendir entonces acá no pueden porque además no tienen mucha atribución en los directores y también está el desgaste ni siquiera manejan las platas de la ley C y de repente está el desgaste del profesor que tiene que andar peleando con luca que tiene que ir para allá y para acá que tiene que trabajar mucho me consta tiene que trabajar mucho entonces lo ideal que un profesor trabajara y sigue revisando pruebas preparando la materia tendría que trabajar unas 30 horas de 45 o 44 y otras 14 para planificar revisar pruebas le sacan no sé 10 horas y esas 10 horas el profesor la utiliza en la preparación esas 10 horas ahora las trabaja en la casa o trabaja en otro colegio y el desgaste mucho imagínate y jubilar a los 65 años haciendo clases a cursos de 45 alumnos te volvís loco al final que hay loco una jubilación digna para un profe deberá ser a los 55 años claro el auditor puede decir no lo que pasa es que Jorge es parte del colegio antilén en particular subvencionado está defendiendo que eso siga pero también ustedes van viendo y van conociendo ciertas situaciones que se dan exacto bueno yo igual manejo cómo se comporta es que uno comparte con profesores dentro del mismo antilén que trabajan en otros sectores y es distinta la cosa así que yo creo que hay que hacer cambios hay que hacerlo hay que hacerlo para apuntar más a la calidad de la educación como digo disminuir quizás los alumnos por curso ya estamos perdiendo mucho lo que es la educación rural no es cierto ya las espelitas del campo están quedando con 15 12 alumnos y se están viniendo todas y acá digamos las escuelas grandes te tienen 45 alumnos cómo puede enseñarle a 45 alumnos habría que ir disminuyendo esa cantidad de alumnos habría que insistir más en el perfeccionamiento elevar los sueldos a los profes para que las futuras generaciones de egresados con buenos puntajes postulen a educación postulen para ser profesor hay que darle ciertas garantías para que la gente se entusiasme claro uno de los puntos que más escucha uno es el tema de la no discriminación con esto que se pretende implementar sobre todo con la selección sí ahora como te digo y te dije al principio si tú consideras que por ejemplo un 40% de la matrícula en un particular son vulnerables significa que nos estás discriminando mucho no hay una discriminación en la selección podríamos ahí apuntar algunas cosas conversadas porque esto no se conversó imagínate que la jornada de reflexión se hizo el viernes en todos los colegios de Chile lo hicieron a pedida del colegio de profesores y el domingo estaba publicada en el diario o sea y alcanzaron a entrar esas reflexiones que hicieron no se ha conversado los alumnos están tomándose los colegios porque no han conversado con ellos le han hecho preguntas a los apoderados tampoco le han tomado al parecer a los apoderados el tema se incluyó a los profesores ahí estaba el presidente de los profesores Jaime Dejardo pero los alumnos eran los que reclamaban y se sentían excluidos de esto bueno yo creo que los sostenedores y los profesores por ejemplo también en qué sentido no sé bueno está el presidente del colegio de profesores pero el colegio de profesores representa a aquellos profesores que están adscritos o inscritos en el colegio de profesores no son todos no no son todos ahora muchos Logan por ejemplo se habla no que la educación es un derecho yo te pregunto a ti la vivienda es un derecho es un derecho seguro y quien maneja las platas los subsidios la maneja el estado la manejan los priados cuando construyen poblaciones quien la hace los priados están jugando lucrando con un derecho la alimentación es un derecho y quien te vende los productos los supermercados te lo venden los priados porque no puede existir la educación priada porque es un derecho porque no puedes lucrar es que el lucrar la palabra suena satánica a enriquecerse no lucrar es una justa ganancia eso significa una justa ganancia pero uno le da el otro sentido pues suena satánico no todos hablan del lucro el lucro es un derecho que puede tener cualquier emprendedor que mete su lucra a su negocio y va a recibir ganancia eso es todo por eso te digo la alimentación quien la vende los supermercados la ropa te la venden las grandes tiendas la vivienda te la construyen los priados con lucas del estado si tu tomas el subsidio tu vas y te construyen tu casa quien te la construye el estado unos priados para que hablar de los parlamentarios cuanto ganan por ahí vi un reportaje de un amigo de Rengo y quedó a la vista y yo creo que se quedó corto en el sueldo pero son sueldos millonarios o sea con un periodo que sea el senador te aseguráis tu vida y ellos vienen a hablar de lucro o ellos averigüemos donde tienen los alumnos averigüemos yo creo que ninguno de ellos lo tiene en un colegio municipal bueno estamos conversando con Jorge Durán del colegio Antilén estábamos hablando de la selección estábamos hablando de de lo que va a suceder a largo plazo y es un tema obviamente que uno tiene que seguir conversando yo creo que el diálogo es importante en esto y tomar a todos los actores porque nosotros no podemos decir cuando comentamos algo esa es la la realidad no porque nos ha costado mucho entender o sea yo el otro día le consultaba a la a la a la a la me dijo algo no me quedó claro con el tema de la de la de la selección tú decías que aquí se polariza bueno yo van a obligar delante también decía se polariza lo que es la educación particular pagada particular pagada particular particular y la pública y tú me decías ahora que el que va a hacer el papá o la familia va a apuntar a y no le va a salir gratis la educación le va a salir más cara que antes porque va a tratar de ir a esos particulares pagados está en su derecho de elegir su colegio pero no va a tener este colegio que es nivel medio sino que tiene que ir allá y se va a encalillar como se dice vulgarmente se va a meter en préstamo para que su hijo vaya a a un colegio particular pagado y así va a ser yo hice algunas consultas y he conversado con unos profes ¿qué harías tú con tu hijo? no yo haría el esfuerzo me lo llevaría a un particular o sea en vez de que te salga gratis la cosa te va a salir más cara te va a salir más cara porque tú todos tienen pretensiones y tienen derecho a tener pretensiones además lo que es harto que se habla también aquello que tú me estábamos comentando el alumno que hace muchos méritos y digamos esto va a pasar como que se está nivelando para abajo esa es la impresión que queda en el aire todos aquí por igual y todos ya pero ahí los emblemáticos excepcionan la norma ellos pueden seleccionar hasta el 20% y por qué si las normas las quieren hacer ¿por qué no las hacen para todos? por las presiones bueno Jorge te agradezco que hayas venido a compartir un par de minutos acá a hablar un poco de la reforma educacional desde el punto de vista de un colegio comprometo más adelante cuando esté más claro porque en realidad no está muy claro todo el asunto es un proyecto que recién se ingresó al Senado así que vamos a estar atentos a lo que se pueda producir y quizás pueda salir luz blanca para que esto no se convierta como digo en un nuevo transitorio pueden haber modificaciones al igual como la reforma tributaria yo creo que van a ver yo creo que van a ver que van a ver